Se queda con la pelota Farías, tiene el segundo Sandoval, va Sandoval, llega primero Monetti para sacar la pelota, se le regaló a quién, a Sandoval, y está el segundo de Colón, Sandoval, gol, 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 de Colón, gol, gol, de Colón, toma Sandoval el regalito de Monetti a Sandoval, que dijo, esta no la puedo desperdiciar, gracias Monetti, pero qué hizo Monetti, pensó que el partido estaba terminado, no creo, lo cierto es que Sandoval recibió ese pase del arquero, y Sandoval no perdona, Sandoval es así, entra y la mete, bien de goleador lo de Sandoval, el triunfo va a ser de Colón 2 a 0, abultado, bueno, Colón hizo lo que tenía que hacer, hizo lo más importante, hizo los goles, y ha ganado Colón, ha ganado Colón, con el gol a los 21 de Castro, y a los 50 el gol de Sandoval.